¿Voto? ¿Cómo no? Y va es porque está seguro de que va a ganar. ¿Qué pasa si está preparando algo inesperado? No va a pasar nada. Yo sé que Aldo y vos se quieren, pero además son socios. Ustedes tienen un plan. Ferreira, ¿qué se siente su primera votación como candidato? ¿Por qué en vez de entrevistar a este delincuente no vas para allá? Que están cambiando las urnas, haciendo fraude electoral. ¿Por quién querés que vote? ¿Por Iturbide o por el rengo? ¿No decías lo mismo cuando nos encerrábamos en tu escritorio? Y a cambio de favores judiciales, me pedías favores genitales. Argentina, tierra de amor y venganza. Te voy a sacar la pata que te quedó de la guerra. Jueves 21 a 30 por el 13.